Can you feel the attraction Feel the attraction Can you feel it between us Hola amigos Hoy les voy a explicar Como detectar Falso En los billetes antiguos de 100 dolares Antes de eso Tenemos que saber En los billetes antiguos Hay dos tipos Uno de ellos Lleva lo que es cinta Y el otro No tiene nada de cinta ¿Y qué pasa si un día te toca este tipo de billetes? Sea en el banco Un casa de cambio Un Western Union ¿Cómo vas a poder detectar Si normalmente la gente Tan explicado O has aprendido Donde que tienes que ver Lo que es En la cinta Y lo que es En el rostro Porque Este billete Los nuevos Si tienen El rostro De aquí ¿Ve? Esta imagen está aquí ¿Ya? Pero en estos billetes No lo hay Ni tampoco No lo tienen Lo que es El número Que cambia El color No lo hay Este El de aquí Lo que es Lo que lleva el 100 aquí No lo hay En estos billetes Ni para decir O cambia de color O nada ¿Y cómo podrías detectar eso En estos billetes? Yo te voy a explicar Es tan fácil Que Se te toque este billete Simplemente Como veo esto Y como sé que es verdadero Es fácil Agarres el billete Y te fijas En lo que es En el sello de agua Está alrededor del billete Todo lo que está aquí Es el sello de agua ¿Ya? Lo que es en falso No lo hay En verdadero Si lo hay Otro Si Tienes No, no tienes mucha confianza En lo que es En el sello de agua Pues Puedes echar un poco de saliva Y poder Pegarle aquí un poco de saliva Y tratar de jalarlo 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 Y no No se te va a romper Porque Los billetes Están fabricados De lana No están hechos De cualquier papel Por eso A pesar que Los billetes Tienen años Lo usan Lo doblas Lo hace de todo No se te va a romper Siempre Están En tacto Es porque Los billetes Están Fabricados De lana ¿Ya? Es tan fácil ¿No? Eso es Todo lo que es O como Podrías detectar falso En los billetes Antiguos Conmigo será Hasta otro día Estar explicándote De otros billetes De los nuevos En los 20 dólares Antiguo igual En el 50 En el siguiente video Bueno amigos Esto fue todo Si te gustó el video Suscríbete al canal Y dale me gusta Y no olvides compartir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!